Piensa positivo. Proverbios capítulo 15 y versículo 13 registra las siguientes palabras del sabio. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Tener salud y ser feliz son los dos grandes objetivos que perseguimos todos los seres humanos. Sin embargo, es un mal principio partir de la idea de lograr buena salud o de llegar a ser felices. Estas premisas presumen que estamos enfermos o que no somos felices. Los hábitos saludables debemos mantenerlos cuando gozamos de buena salud y procurar la felicidad incluso a pesar de las circunstancias adversas de la vida. Esto nos asegura el bienestar interior y propicia la salud mental. Ser optimistas y esforzarnos por ver el lado bueno de las cosas contribuye de manera sorprendente a mejorar nuestra salud física y mental y además nos alarga la vida. Los gimnasios y los entrenadores personales están de moda. La alimentación saludable es cada día más popular en los canales de televisión. Sin embargo, al hablar de un estilo de vida saludable, hablamos poco del papel que juega la felicidad. La felicidad y el optimismo juegan un papel muy importante en la tarea de regular el estrés y aportan un valor añadido muy importante a nuestra vida diaria. Muchos estudios demuestran que existe una relación muy estrecha entre la actitud positiva y la vida sana. Las personas felices aseguran estar más sanas de lo que realmente están y es porque realmente lo están. La actitud mental positiva produce una acción sanadora imperceptiblemente progresiva y finalmente logra sanar la enfermedad. El investigador Sheldon Cohen congregó en un hotel a un grupo de personas y analizó diversos indicadores de salud. Luego les infectó a todos con el virus del resfriado común y comprobó todos los aspectos de la salud física del grupo diaria. Cohen descubrió que las personas con actitud mental positiva se resfriaron menos y los que se resfriaron tenían menos síntomas y muy leves. Sin duda las personas felices se enferman menos y están más sanas. No importa cuál haya sido nuestra experiencia del pasado ni lo desalentadoras que puedan ser las circunstancias del presente. La felicidad es el resultado de la fe y la esperanza. La alegría reemplaza la tristeza y la paz de Dios en el corazón transforma nuestra naturaleza. Estimula cada célula y fortalece nuestro sistema inmunológico. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.